Así como el Poder Ejecutivo padeció la intromisión del Poder Judicial en fusiones que le son propias, este mismo Congreso debió soportar la intromisión en sus prerrogativas cuando la Corte Suprema se arrogó indebidamente la facultad de disponer cómo debe este cuerpo legislativo designar sus representantes ante el Consejo de la Magistratura. La gravedad institucional que todo eso supone es mayúscula. Quiero llamar la atención de todos los argentinos y argentinas sobre todo esto. Si aquella reforma de la justicia federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto el Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expendido en ese territorio. Si aquella reforma de la justicia federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto el Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe, repito, hoy Santa Fe, me extrañan los diputados santafesinos, no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez el crimen organizado que se ha expandido en todo su territorio. ¿Quiénes son los responsables de que el Consejo de la Magistratura no funcione hace un año? ¿Quiénes atropellan las instituciones republicanas? Tengo respuesta. Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación... Lamentablemente... Lamentablemente... Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si lo acusa ante el Senado. Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de Derecho es falso. Solamente tienen que ir y leer los artículos 53 y 59 de nuestra Constitución Nacional. No hay ningún ataque ni embestida contra la justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en la instancia que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No pretendo descalificar en su totalidad al Poder Judicial por las conductas de alguno de sus miembros. Conozco la honestidad de muchos magistrados y funcionarios judiciales, pero no podemos seguir mirando impávidos como las disputas paliaciegas desatados en la sede del más alto tribunal del país por controlar los manejos de los recursos económicos del Poder Judicial acaban desatando abusos inadmisibles. Yo cumplí con mi parte. Reclamo en defensa del Estado de Derecho. No me aparto un solo centímetro del estricto respeto a la Constitución Nacional. No somos nosotros quienes atentamos contra la Constitución. Los que atentaron contra la Constitución son los que armaron mesas judiciales y perseguían con recursos estatales a jueces, a periodistas, a políticos opositores y hasta a sus propios compañeros. No pretendan ahora dar lecciones de institucionalidad y fervor democrático. Solo quiero dejar en claro quién respeta a la República y quién no. No, nosotros no designamos jueces integrantes de la Corte Suprema por decreto. Tampoco tergiversamos leyes mediante decretos reglamentarios para que nuestros parientes puedan blanquear dinero. Nosotros no trasladamos jueces e integramos cámaras para incidir en causas en las que se persiguen a políticos opositores. No son nuestros funcionarios los que se profugan de la justicia, se aíslan en punta del liste alegando persecuciones. Atentan contra la Constitución lo que se extralimitan en sus competencias y desconocen las competencias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo olvidando que la lamentada división de poderes rige para todos en la República. Atentan contra la Constitución los que ante cualquier sanción desfavorable de leyes corren a judicializar la medida aprovechando a sus amistades con jueces que deshonran al Poder Judicial. Que nadie lo olvide, vivimos en una República. Todos merecemos el resguardo de las garantías. Todo ciudadano debe ser tratado con el rigor y las garantías que establece nuestro orden jurídico. Vivimos en un Estado de Derecho. Hace años que venimos denunciando la conformación de una estructura que opera de manera coordinada en las que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición. En varias ocasiones este accionar fue apuntalado por los servicios de inteligencia y seguridad en clara violación a las prohibiciones que establece la ley. Hace unos meses esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la Vicepresidenta de la Nación. Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso. Y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando solamente su inhabilitación política. Quiero poner de relieve que esa sentencia es el corolario al que se llega tras el desatino de una serie de interpretaciones jurídicas y judiciales que desde el año 2015 vienen repitiéndose y que contradicen los más elementales principios del derecho penal. No pudo no haber sabido, sostienen. De ese modo presumen el dolo. Catigan por cierto criterio de responsabilidad objetiva e imponen el derecho penal de autor. Entonces se castiga a la persona por lo que es y no por lo que ha hecho. Cualquier estudioso del derecho penal se asombraría ante semejante retroceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!